Hicimos un recorrido por el Hospital de Merlo, nos reunimos con los profesionales que nos asisten, por supuesto, en todas las demandas que tiene la Secretaría, articulando siempre todo, trabajando todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género de forma transversal, también trabajándolo de forma interministerial y la verdad que hacer este recorrido, venir a visitar a la gente es muy importante y por supuesto apoyar a nuestra referente departamental de aquí del Departamento Junín. Que hace también un gran trabajo, la verdad que estamos por ahí muy preocupados por el aumento de los casos de violencia, todo tiene que ver con la época difícil también en la que estamos viviendo, pero haciendo un gran trabajo también para visibilizarnos, recién charlábamos un poco con el equipo aquí en la Secretaría de a qué se debe todo este aumento, y bueno, también forma parte de la visibilidad que se le está dando a la Secretaría, de la visibilidad que se le está dando a todas las políticas públicas del Estado, entonces eso implica que la gente y que las mujeres o disidencias o diversidades pierdan el miedo, se puedan acercar, ya no nos callamos, se pide auxilio, hay teléfonos de guardia permanentes. Acá la Secretaría de Merlo, estamos en los Almendros 940, para quien no lo sabe, más allá de que tenemos una sede física en Merlo, estamos en todo el departamento de Junín, todo el departamento se puede contactar y durante toda la cuarentena se pudo contactar a un teléfono, que funciona hace 24 horas, intentamos estar en todas las situaciones que podemos, articulando con comisaría, con hospital, y ahora tenemos novedades, porque aparte ayuda a esto, a seguir combatiendo las violencias, que son dispositivos grupales para mujeres y personas del colectivo LGBT, y para masculinidades también, así que estamos ahí con el armado de todo eso, para poder ampliar y poder seguir acompañando a las personas en este combate por la no violencia. Va a ser presencial, la idea es que sea con protocolos y con un promedio de personas no mayor a 10, que es lo que hoy se está manejando, todos con barbijo, con distanciamiento. La idea es que se pueda hacer acá, con las personas que están en seguimiento, y después sí, bueno, siempre en comunicación, para asesoramiento, para lo que se necesite, admisión, lo que sea que se necesite, al teléfono de guardia.